El PRI también definió las cuatro que le corresponden. Mientras que PAN y PRD aún trabajaban en ello. Partido Revolucionario Institucional, PRI, Asuntos Frontera Norte con Rubén Moreira Valdés Atención a grupos vulnerables con Marta Hortensia Garay Cadena Defensa Nacional con Benito Medina Herrera Economía, Comercio y Competitividad con Fernando Galindo Favela. Partido de la Revolución Democrática, PRD, Marina Vivienda Hasta el momento no había definido los perfiles de quienes las presidirán Partido Acción Nacional, PAN, Comunicaciones y Transporte Economía Social y Fomento del Cooperativismo Federalismo y Desarrollo Municipal Hacienda y Crédito Público Justiciarad y Televisión Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Hasta el momento de fin a quienes las presidirán Encuentro Social Deporte con Ernesto Vargas Contreras, cuya presidencia inicialmente estaba asignada al morenista Erick Isaac Morales Elvira. Protección Civil con Nancy Claudia Reséndiz Hernández Trabajo y Previsión Social con Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo Partido del Trabajo, PT, Relaciones Exteriores con Alfredo Femac Bañuelo Seguridad Social con Mary Carmen Bernal Martínez Transparencia y Anticorrupción con Óscar González Yañez Movimiento Ciudadano Desarrollo Metropolitano y Ordenamiento Territorial con Pilar Lozano Mato en Alganadería con Eduardo Ron Ramos Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con Mario Alberto Rodríguez Carrillo Partido Verde, PVM Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales con Beatriz Manriquez Guevara Moreña Frontera Sur con Ciro Sales Ruiz Pueblos Indígenas con Irma Juan Carlos Asuntos Migratorios con Julieta Cristal Vences Valencia Ciencia, Tecnología e Innovación con María Maribel Solís Barrera Cultura y Cinematografía con Sergio Maya Bretón Derechos de la Niñez con Rosa Alba Valencia Cruz Derechos Humanos con Hugo Rafael Ruiz Lustre, primer diputado con discapacidad audiovisual, desarrollo y conservación rural, agrícola y autosuficiencia alimentaria Con Heraclio Rodríguez Gómez Desarrollo Social con Miguel Prado de los Santos Presidirá Educación, Adela Piña Bernal Energía, Manuel Rodríguez González Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo Género con María Wendy Briseño Solo Haga Infraestructura con Ricardo Francisco Exome Zapata Jurisdiccional, Marta Patricia Ramírez Lucero Juventud y Diversidad Sexual, Reina Celeste Ascencio Ortega La primera representante popular abiertamente LGBT.pesca con Maximiliano Ruiz Arias Presupuesto Y cuenta pública con el líder barzonista Alfonso Ramírez Cuellar Puntos Constitucionales con Miroslava Carrillo Martínez Recursos Hidráulicos Agua potable y saneamiento con Feliciano Flores Anguiano Salud con Miroslava Sánchez Galván Seguridad Pública con Juanita Guerra Mena Turismo Luis Javier Alegre Salazar con Información de Notimex ¡Gracias!